¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues! ¡Cabro, está temblando pero bacán! ¡Mira! ¡Está temblando pero de aquí! ¡Ajale! ¡Ajale! Se viene más fuerte ¿Cómo va? está temblando hace rato que está hace rato que está no, ya pasó ya y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre el titi! ¡Al fondo! ¡Va a ir adentro! ¡Va a ir adentro! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Ay, qué muchachas! ¡Bien! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Titi, 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 sobre el lado, sobre el lado. Rápido, rápido. ¡Dale! ¡Cierro, cierro! ¡Cote, picote! ¡Eh! ¡Solo, Kiki! ¡Fuera! ¡Aquí, Kiki! ¡Ves, ves, ves! María, toma el centro, toma el centro, María. ¡Muélveme la pelota! ¡Muélveme la pelota! ¡Vamos, vamos! ¿Aquí tiene que pasar? ¡Titi, titi, corto! ¡Viva! 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 ¡Sube! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!